Música Continuamos nuestro recorrido por la 59ª edición de la Feria de Maquinaria Agrícola de Lerma. Estamos en una de las zonas expositivas más veteranas, todo un clásico en la Feria de Lerma. Y nos acompaña en esta ocasión Jesús Aguirre, que es el director comercial de Aguirre Maquinaria Agrícola. Jesús, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado. Decía que sois un clásico en la Feria porque tenéis muchos años de experiencia en el sector, como profesionales, pero también en la Feria, ¿verdad? Sí, la verdad que es un clásico de Feria, sobre todo para todo Castilla y León y sobre todo para el mundo del cereal, en el que nosotros seguimos muy enfocados. Jesús, la Feria de Maquinaria Agrícola de Lerma tiene 59 años de historia, ya hemos dicho que vosotros sois unos veteranos, pero esta edición, estamos en la segunda jornada, ¿cómo la estáis viviendo? Bueno, pues hoy es un día un poquito más tranquilo, la verdad que ayer fue en comparación con otros años bastante, bastante movida. Tuvo mucha expectación, la verdad que público, ya no solo paseando por los pasillos, sino que dentro de las máquinas, insistiendo, preguntando, bueno, y con motivación, con motivación de compra y de mejorar. La Feria de Lerma, Jesús, siempre es un buen detector de en qué punto se encuentra el sector de la agricultura y la ganadería de la provincia, de la región y también a nivel nacional. Venimos de un buen año el pasado, los anteriores fueron bastante complicados y este, bueno, todavía está por ver porque la climatología es muy cambiante y veremos en qué queda. Pero, ¿la buena campaña anterior crees que se traducirá en ventas en vuestro caso? Yo creo que va a ir mejorando, va a ir mejorando el año, pues porque el tema de la lluvia ha acompañado un poquito a las últimas decisiones del agricultor de ser consciente de que hay que mejorar, de que hay que invertir. Y luego, pues bueno, una pequeña circunstancia especial que hay este año, que es las ayudas que está dando el Ministerio para chatarrar máquina obsoleta y que ayude a incentivar la compra de máquinas más eficientes, que les ayude a ellos, ¿no? Sobre todo a ser más efectivos en el cultivo, ¿no? Vamos a empezar a recorrer vuestro stand, precisamente a la línea que decías de renovación de maquinaria. Vamos a descubrir que habéis traído a esta edición de la feria de Lermus. Por ejemplo, estamos junto a una de las máquinas que presentáis en esta edición de la feria. Cuéntanos. Bueno, nosotros, como es habitual, siempre venimos con las tres líneas de fabricación, ¿no? Lo que es pulverización, lo que es siembra y lo que es abono. Bueno, en esto en concreto, lo que hemos traído este año también, que ya fue el año pasado una de las, digamos, de las novedades, ¿no? Es una sembradora que es una equivalente, precisamente muy adaptada a estas tierras de Castilla y León, en las que, bueno, pues ya sabemos el tema del cambio climático, la circunstancia de que los periodos son cada vez más secos. Entonces, lo que hacemos con esta máquina es adaptarnos un poquito a las necesidades de cada año. El brazo que tiene es un brazo especial, es un brazo que denominamos modelo TD, en el que nos permite trabajar en siembra directa o en mínimo laboreo, dependiendo un poquito de esas condiciones que hablábamos cambiantes del año. Vamos a continuar el recorrido por vuestra zona expositiva. ¿Qué más podemos destacar de la maquinaria que habéis traído en esta edición? Lo que tenemos aquí ahora mismo es un modelo de abonadora también, que lo que nos hace es un sistema de pesaje. Eso nos va a permitir posiciones muy precisas y que el abono que vamos a echar siempre sea el que necesita también la parcela, en función de la parcela que tiene. Hay unos mapas de rendimiento en el que se graba antes cómo ha salido la cosecha dentro de la parcela y luego se vuelca en un pendrive y lo que nos hace es adaptarnos esas dosis de abono en función de las necesidades de cada una de las parcelas. Es asombroso Jesús, año a año los cambios tecnológicos, las innovaciones que se incorporan. ¿Tenemos que atender una parte más de la oferta que traéis este año? Sí, lo último que podremos presentar es la pulverización, que es una máquina que está muy vinculada a Aguirre siempre. Podría ser esa que es arrastrada o esa otra que es suspendida. La pulverización, como todos sabemos, tiene un jato muy importante, que es el tema del medio ambiente. Entonces, lo que estamos montando son ya sistemas de corte de tramos, pero llevamos un poquitín más allí. Son sistemas de corte de boquilla a boquilla. Como habíamos explicado antes, el tema del medio ambiente es fundamental. Y de hecho, toda la agricultura de precisión va a ir fundamentada en eso. En grandes rendimientos, pero siempre muy respetuosos con el medio ambiente. Medio ambiente, tecnología e innovación en el sector son los protagonistas de esta Feria del Herma. Jesús Aguirre, muchísimas gracias por habernos guiado en vuestra zona expositiva. Que tengáis buena feria. A vosotros, es un placer. La verdad que esta feria siempre es una referencia, no solo en Castilla y León, sino que me ha sorprendido porque han venido a visitarnos clientes de Guadalajara, de Cuenca, de Toledo, que da un poco la idea de grandeza de la feria. Estupendo. Pues vamos a continuar recorriéndola.